Eder, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Manuel, mucho gusto. Encantado. Encantado también yo de platicar un poquito sobre ARCA. De hecho, me gustaría que tú me introdujeras un poquito a lo que hacen. Yo ya estuve ahí picándole incluso a la página y todo, pero sí me gustaría que de viva voz tú me adentraras al tema. Perfecto. Mira, un poco nosotros, la idea que tenemos es que las nuevas tecnologías en el mundo en general se están aplicando ya para muchos sectores, pero específicamente en el sector asegurador mexicano, pues está todavía muy atrasado. Entonces nosotros iniciamos una startup más con el tema de telemarketing y content, etc. Pero nos dimos cuenta que la gente no era lo que buscaba, sino que la gente lo que buscaba es directamente acceder a Internet, a su buscador, ponerse a picar sus pólizas y poder gestionar su seguro directamente en una plataforma. Y entonces en agosto del año pasado iniciamos ya operaciones y la verdad es que está siendo muy gratificante la acogida del público y cada día con más visitas, más ventas, más volumen de negocios, etc. Como buena startup todavía no empezamos, no tenemos el punto de equilibrio porque llevamos diez meses, pero la tendencia es muy positiva y vemos que los clientes quedan muy satisfechos porque con solo tres datos que nos ves, sin tener que registrarte, sin tener que dar tu teléfono, sin tener que hacer nada, tú puedes acceder a una cotización con las mejores aseguradoras del mercado y puedes además comparar los precios, ver qué coberturas tiene, qué sumas aseguradas, qué medios de pago, si tiene meses sin intereses o no, le das a un clic a contratar, emites tu póliza y te la mandan automáticamente a tu mail para que tengas una copia y luego tenemos una especie de backup para que tú puedas administrar su póliza y siempre consultar con qué aseguradora lo tenías, qué cobertura tenías. Puedes invitar a amigos o a familiares a que vean la póliza. En fin, tiene una serie de facilidades que creemos que es lo que está teniendo tan buena acogida por parte del público. Correcto. Se me hace parte muy sencillo. Donde yo estuve navegando fue precisamente en la página que me comentas, en segurosarca.com. ¿Tienen alguna aplicación también para móviles o algo así? O vaya que vayan a... Tú puedes hacerlo desde móvil, tablet o desde la computadora. Perfecto. El de móvil todavía no hemos hecho la aplicación, pero está adaptado para que lo puedas ver en móvil. Pero todavía no hay una app que digamos será siguientes fases que haremos una aplicación para que tú la puedas descargar y automáticamente esté ajustada. Pero tú ahora mismo puedes verlo en el móvil, en el celular y lo puedes hacer el mismo paso que en tu computadora o en una tablet. Correcto. Y estos 10 meses que me comentas, obviamente ya han tenido ese buen recibimiento del mercado. ¿En qué porcentaje? ¿Qué tanto ha sido exponencialmente el crecimiento? Pues mira, es un dato resumido para que veas. En agosto, el 1 de agosto arrancamos y hicimos 30 mil pesos de producción. Este mes de junio, a día 15, llevamos un millón de pesos. Fíjate la diferencia. Sí, sí. Sí, sí. No, no. Desde luego, desde luego. Y la tendencia es cada vez más positiva, la gente entra. Una vez que ya has emitido la póliza, te puedes registrar en nuestra plataforma y das tu clave de acceso y tu contraseña. Y entonces puedes ver tu perfil, actualizar tu perfil si has cambiado el homicidio, tu teléfono, lo que te decía, pedir un duplicado de la póliza, que te la mandemos al mail. Puedes incluso grabar pólizas que no tengas aseguradas con nosotros porque la aplicación, la ventaja que tiene es que 15 días antes o 10 días antes de que venza tu pago de recibo, bien sea mensual, trimestral, semestral o anual, la aplicación te manda un mail para que tú con dos clics puedas hacer el pago. La verdad es que la aplicación, y somos muy autocríticos, estamos muy lejos de donde creemos que tiene potencial las nuevas tecnologías para dar un servicio verdaderamente bueno, pero la verdad es que estamos muy satisfechos porque en 10 meses le hemos dado la vuelta totalmente a la forma de distribuir el seguro que hay en México, que o bien en tu banco, o bien cuando compras el coche con la armadora, o bien con un agente de seguros, pues el método sigue siendo de papel, de firma, y bueno, pues procesos lentos, arcaicos, muy tardados, inviertos online, todo. Además con una gran ventaja, por ARCA no pasa el dinero, es decir, el dinero se deposita directamente en la aseguradora porque eso es lo que nos garantiza que online nos mandan la póliza y nosotros se la mandamos al cliente. Una duda que yo tengo es si esto lo están aplicando solo en México. Te lo pregunto porque nos visitan también de otros países, entonces tienen alguna... Sí, mira, te cuento. Nuestra idea lo hemos definido en tres fases, Ceder. Fase 1, automóviles, que es el producto que más demanda hay de búsqueda en internet. Un tema muy importante es que nuestro foco está pensado en el cliente individual, no empresas, no flotillas, nada de esto, sino el cliente particular que es el que de verdad tiene la necesidad de buscar una solución en internet. Las empresas normalmente eso lo tienen resuelto por otros canales. Ustedes decían, tres fases. Fase 1, automóviles. Fase 2, todos los demás productos del cliente individual. Fase 3, una vez que tienes la estructura montada, pues replicarlo en Colombia, Brasil, Argentina, España, Estados Unidos. La estructura de la base de datos es la misma. Lo único es que hay que cambiar los acuerdos con cada compañía de cada país diferentes para que te haga la oferta. Pero la estructura de la base de datos y de la aplicación es la misma. Yo en pantalla veo un desglose en efecto de características muy puntuales que me ofrece cada una de las aseguradoras a medida de que las estoy comparando. Pero también veo que tienen un número telefónico. Supongo que al llamar pueden darme una asesoría más extensa o cómo funciona eso si no es como suficiente para el cliente. Si tú picas en la pantalla, abajo a la derecha tienes un chat. Porque hay gente que lo de dar su teléfono para que le llamen no le gusta mucho. Y prefieren chat. Oiga, ¿esto qué quiere decir? Directamente una persona le contesta y le dice esto es esto, esto es lo otro. Es como una fase intermedia. Si a pesar de eso no te ha quedado claro, oiga, pues que me llamen hasta el teléfono porque tengo más dudas. Tú dejarás tu teléfono y automáticamente una de las personas de atención a clientes que tenemos aquí en la empresa te marca y te explica todo lo que quieras. Eso sí, en el horario laboral. Si llamas a las 12 de la noche, pues difícilmente te vamos a atender. Pero puedes poner tu teléfono y al día siguiente te llamamos y te hacemos la aclaración. Creemos que el cliente está ya muy quemado del abuso que se ha hecho de los datos de los clientes, marcándole y marcándole y agobiándole. Y la verdad es que creo que esto es mucho más... La experiencia del cliente con este modelo es infinitamente mejor. Platícame también sobre, no sé si hay algún valor agregado. O sea, esto entiendo que está creciendo y de por sí ya da mucha comodidad y seguridad al usuario. Pero, ¿hay algún beneficio, digamos, si el cliente contrata ya un seguro y por X o por Y no termina tan satisfecho? ¿Tiene ARCA alguna forma como para, no sé, garantizarle al cliente ese servicio? Yo entiendo, ¿no?, que son cosas diferentes. Claramente, el cliente en caso de siniestro, si la aseguradora no le da un buen servicio, si nos marca y tiene ahí el teléfono, nosotros, es más, hace tres días un cliente tuvo un problema y nos dijo, oye, el ajustador de la compañía contraria me está cambiando la versión, déjeme su teléfono, hablamos a la compañía, en media hora el tema ha quedado resuelto. O sea, la gente que tenemos nosotros de atención a clientes no solo es para contratar, sino también para, en caso de siniestro, si tiene cualquier problema, nosotros hacemos la intermediación para que quede tranquilo y satisfecho y que todo se arregle. Sobre todo en siniestros complicados, que siempre, pues, que hay daños personales, que hay lesionado, algo de este estilo, la gente no está de atención telefónica también, de atención a clientes les atiende también. Perfecto. Y esto te lo pregunto porque hay cierta percepción de que, y justamente sucede mucho con los autos, tal vez no tanto con lo demás, pero sí con los autos, de que es un mero requisito, ¿no? A veces ya los automovilistas prefieren pagar con un mecánico externo o X o Y que el mismo deducible, ¿me explico? Entonces, ¿qué decirle? ¿Qué decirle a esos usuarios que de alguna manera, pues, tampoco se puede dejar de un lado un seguro por todo lo que sabemos, los riesgos que aplica, pero también se sienten a veces defraudados, ¿no? ¿Qué decirles a ellos? Claro. A ver, mira, el deducible funciona sobre la suma asegurada, como bien sabes. Si yo me compro un coche de 300 mil pesos y tengo un deducible del 5, quiere decir que los primeros 15 mil pesos los tengo que pagar yo. Pero claro, de esos 15 mil a los 300 mil de valor del vehículo, si yo no contrato la cobertura de daños materiales o yo lo reparo, pues estoy asumiendo otro tipo de riesgos, que me estén cobrando de más en el taller, que me estén viendo la cara o que me estén haciendo vete a saber qué cosas. La ventaja de todo esto es que efectivamente tú tienes un deducible de 5 mil pesos de un 5% que son 15 mil pesos. Pero si tienes un accidente grave, evidentemente es mejor tener contratada la cobertura de daños materiales porque llevas por la calle un coche que vale 300 mil pesos. Eso es mucha lana. Entonces, yo siempre recomiendo que si el accidente es pequeñito, poco, lo que sea, no reportes el siniestro porque hay compañías que tienen bonificaciones en la renovación a los clientes que no tienen siniestro. Y eso quiere decir que el año siguiente mi seguro va a tener un pequeño descuento. No todas lo dan, pero hay algunas que sí lo dan. Entonces, cuando son accidentes pequeñitos, siempre y cuando tengas un taller de confianza. El problema aquí es que entras en el mundo del taller, y eso ya es otro mundo. Exacto. ¿Qué te voy a contar que no sepas? Sí o no. Tienes que tener un taller de confianza que sepas que no te van a hacer ninguna... Y normalmente las aseguradoras, como tienen un volumen de reparación con los talleres enormes, pues ellos sí tienen un valuador que está verificando que la reparación se está haciendo o se está haciendo correctamente. Puede haber fallos, como en toda organización puede haber fallos. Pero yo creo que es mejor contratar la cobertura de daños materiales. Hombre, todo esto depende también de la capacidad del bolsillo. Ya sabes que en estas cosas todo depende de lo que se ajusta a cada bolsillo, ¿no? Claro. Y platícame también, ¿hay alguna tendencia en cuestión de las aseguradoras a ya no dar cobertura a ciertos modelos? Ahorita hablando particularmente de los autos, desde luego, a ciertos modelos que ya van quedando como clásicos a veces, ¿no? Y curiosamente que precisamente al ser clásico hasta se vuelven como de colección, ¿no? Que hay algunas aseguradoras que ya no lo cubren. Hay coches que a partir de 25 años se consideran ya clásicos. Exacto. Y entonces el valor en el mercado sube y no tiene nada que ver con el valor, digamos, el valor venal que se llama en seguros, que es el valor, digamos, depreciado. En seguros normalmente para este tipo de coches lo que se hace es tasarlo y aplicar un valor convenido que también se puede acordar con las aseguradoras. Pero sí es cierto, la pregunta tuya tiene mucho sentido, porque hay muchas aseguradoras que no tienen apetito por ese riesgo, porque saben que la reparación es más cara. Claro. Porque las piezas hay que traerlas de Alemania o de Estados Unidos, la reparación en vez de tardarte una semana te tarda un mes y medio. En fin, es una gestión un poquito más complicada, pero siempre hay aseguradoras que tienen apetito. La ventaja del tener varias ofertas para el cliente es que la política de precios de cada aseguradora, por ejemplo, hay aseguradoras que no contratan en determinados estados de la República Mexicana, porque hay un exceso de robo. Ahora, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, las aseguradoras están muy preocupadas con ECAT-TEC, porque la frecuencia del robo en esa zona es altísima. Pero bueno, la ventaja de tener 8, 10, 12 aseguradoras es que si una no tiene apetito por ese riesgo, habrá otra que lo tenga. Perfecto. Cada aseguradora tiene su política de precios y cada una marca su estrategia. Esta es la gran ventaja de los comparadores de seguros, y es que siempre vas a encontrarle un precio más ajustado a su bolsillo cuando tienes una oferta de 6, 8 o 10 aseguradoras. Oye, y veo también aquí un pop-up que me aparece de un descuento. Platícame esta promoción, no sé si sea por primera vez que el cliente entre o cómo funciona. Sí, esta es una oferta que Arca ha conseguido en sus negociaciones con los clientes, con las aseguradoras, para los clientes. Incluso hay un pequeño descuento adicional. Si estás en la página del comparador abajo, dice que si compartes en Facebook, tienes como otro descuento adicional. Nosotros damos un descuento directo al asegurador, directo, de casi el 90 o 95% de los descuentos que nos facilitan las aseguradoras. Y nos dejamos ese 5 o ese 10% adicional de descuentos y compartes en Facebook. Eso es gestión nuestra con las aseguradoras que hemos conseguido que nos den un precio especial. Entonces lo que ponemos es cuál es el precio de lista de las aseguradoras. Si tú vas a la aseguradora, te da el precio de la izquierda y el de la derecha es el precio que te consigue Arca. Perfecto, perfecto. Pues excelente, Juan Manuel. ¿Algo más que nos quieras compartir adicional a lo que hemos platicado? Pues nada más, que espero que podamos hablar dentro de poco cuando vayamos metiendo nuevos productos y tengamos otra conversación de otros productos. Excelente, pues nosotros muy atentos a esto. Te agradezco muchísimo tu tiempo y toda esta explicación tan amena que nos has hecho.